señores buenos días a la hora bajando a cajamarca se presenta grave accidente mula cargada con pollo conductor gracias a dios quedó todavía para contar el cuento grave accidente bajando armenia cajamarca bajando armenia cajamarca grave accidente compañeros hasta el momento la vía cerrada vía cerrada calarca y bague bajando a cajamarca aquí ya llega la grúa hacer la movención vamos a ver dios quiera que pronto pues habiliten el paso pronto cuanto antes claro yo tengo que viajar yo tengo que meter ahí no no cae no no cabe ahí